La noticia de última hora, se supo esta mañana que cuatro personas habían sido asesinadas en un solo hecho delictivo, esto en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, en una comunidad rural. Ayer estaban reunidas las personas con quien fue a la postre su victimario y sacó un arma por algún tipo de discusión de la que todavía no tenemos clara la información. Cuatro de estas personas llegaron vivas al Hospital General de Dolores, Hidalgo, y allí fallecieron. La comunidad rural está muy alejada, se llama San Isidro del Cisote y está instalada, está ubicada en plena sierra de Santa Rosa, la sierra que une a Guanajuato con Dolores Hidalgo. Voy a enlazarme con Roberto Gutiérrez para conocer los detalles. Es un hecho que sin duda enluta a toda una comunidad del cual aún no se tienen detalles precisos. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. ¿Qué has logrado averiguar más de este tema de lo que ya publicamos hace unos momentos? Pues mira, Arnoldo, la información ha estado fluyendo muy lento. Afortunadamente logramos contactar a uno de los familiares y también ya recibimos la información de su procuraduría. Desgraciadamente, esta tragedia enluta a toda una familia, ya que los fallecidos, es un padre de 49 años de edad, de nombre Antonio, y dos de sus hijos, Marcos de 19 años y Romualdo de 22 años. Y aparte un sobrino del mismo Antonio. Y está... Hay una persona herida también, ¿verdad? Y un tercer hijo que es el que está grave también. ¿Quién es el presunto responsable de este hecho lamentable y terrible, Roberto? Es una persona de ahí mismo de la comunidad que se encontraba junto con ellos ingiriendo cerveza en una tienda. Y al parecer al calor del alcohol, empezó una discusión y saca la pistola y dispara a quemarropa contra los hoy fallecidos, Arnoldo. ¿Toda una familia? ¿Esta persona está prófuga? Sí, inmediatamente del hecho se da la fuga en una camioneta de su propiedad. ¿La autoridad qué dice? ¿Posibilidades de capturarlo? Pues el que está en investigación de los hechos. Aportunadamente coincide en su procuraduría que la persona presunta asesina es de la comunidad y está plenamente identificada y está en esa indagatoria de los... San Isidro del Sisote, se llama la comunidad. ¿Dónde está...? Es una pequeña comunidad clavada en la sierra con apenas 450 habitantes, Arnoldo, la mayoría de ellos inmigrantes y que en esas fechas se reúnen, ¿no? ¿El presunto asesino es inmigrante? ¿Es inmigrante de los Estados Unidos? Es inmigrante exactamente, sí, y habría llegado en estas fechas a festejar con la familia. ¿Armado? Porque hay mucho tráfico de armas también aprovechando la facilidad ahí o no sé, hay una gran permeabilidad en esa frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Sí, definitivamente, y los familiares, te digo, consternados completamente por esta tragedia, aduciendo y pidiendo pues a las autoridades que la fronte de atención del asesino... ¿El padre de familia, Roberto, y sus hijos, ellos no son migrantes o sí son? No, ellos son habitantes, agrícolas de ahí, de la comunidad. Parece que también podría tratar de ser una venganza, pero bueno, no especulemos, vamos a esperar más información. Roberto, estamos atentos, muchas gracias. ¿Y cómo están, por demás, otras cosas en Dolores Hidalgo? ¿Todo tranquilo? ¿Ya no hay protestas o siguen? Este, la protestas sigue, precisamente para el día de mañana está programada una más en contra del gasolinazo, pero también en contra de la municipal del sistema de agua potable de Arnoldo, donde los ciudadanos que están organizando han anunciado una manifestación mañana de la presidencia municipal en contra del gasolinazo, pero sobre todo también sobre la imposición, sobre unos medidores que quieren poner el sistema municipal de agua potable en algunas viviendas, con un puerto muy elevado, ¿no? Y sin el consentimiento, pues, de los mismos... Se empiezan a unir demandas locales con el reclamo nacional por el alza al combustible. Sí, esto es interesante en ese sentido. Y también es un momento, se está llevando a cabo, Arnoldo, más adelante para traerle información, una manifestación en San Miguel de Allende, en el Marte Ciudadano, que hoy se lleva a cabo, cada martes, en el edificio de la antigua presidencia municipal, ubicado en pleno centro... ¿Está el alcalde ahí? Está el alcalde ahí, y los manifestantes están pidiendo platicar con él, desde temprana ahora se han reunido... ¿El tema? ...el gasolinazo, pero han aprovechado también temas locales, como la situación de la inseguridad y la situación del proyecto de las ocho horas que se está llevando a cabo, Arnoldo. Nos informas más tarde lo que tengas de esto. Muy bien. Sí, estamos aquí... ...de acabando información, Arnoldo. Gracias, Roberto.